El Ibis Elche está situado a un kilómetro del centro de la ciudad de Elche y a 8 kilómetros del aeropuerto de Alicante Elche. El hotel ofrece un bar-cafetería 24 horas, conexión wifi gratuita y habitaciones con televisión. Las habitaciones del Elche son amplias y luminosas y todas están equipadas con baño privado y teléfono. El restaurante del hotel sirve un desayuno bufé y hay aparcamiento privado en el establecimiento. El Ibis está a 20 minutos en coche de la ciudad de Alicante y a menos de 9 kilómetros del centro de exposiciones IFA. Se puede acceder con facilidad en autobús. La playa de Santa Pola se encuentra a unos 15 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com